Intentó empujar al oficial, ahí es donde él, la esposa, se la lleva para afuera. Entonces mañana sí pienso ir y levantar cargos porque no se vale lo que me hicieron. El estado de la Florida tiene que tomar la determinación para ingresar cargos formales. Nadie de mi familia está aquí, para que vean. La polémica definitivamente no abandona la vida de Frida Sofía. Y es que recientemente la modelo, cantante e influencer se ha hecho tendencia en el mundo del espectáculo luego de que se filtraran una serie de imágenes bastante comprometedoras. Y es que en esta oportunidad se dio a conocer un video donde justamente se expone el carácter volátil que tiene Frida Sofía. Y no precisamente sería un inconveniente que estuviese viviendo en esta oportunidad con su familia, pero sí sería con una amiga cercana que le puede causar bastantes inconvenientes. Fue a través de un programa de televisión donde se estuvo exponiendo este incidente que involucra a la hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma, que justamente se estuvo desarrollando en el lujoso departamento que ella posee en la ciudad de Miami. Y que además involucra a una amiga cercana de la influencer que además posee una discapacidad. Se trata de Libertad Ojeda, una joven con discapacidad que aparentemente sería una gran amiga de Frida Sofía. Sin embargo, se sabe entonces que este polémico hecho estuvo ocurriendo en el año 2019. Y a pesar de que ya han estado transcurriendo más de tres años desde ese incidente, nuevamente se ha hecho presente en el mundo del espectáculo, pues Frida Sofía tendría que rendir cuentas en la corte. Y es que justamente ahora se mencionó que si Frida Sofía es hallada como responsable de este incidente, ella tendría que rendir cuentas ante las autoridades y podría pasar tiempo tras las rejas. Así que tal parece que nuevamente la vida de Frida Sofía ha comenzado a complicarse una vez más. Pues en este material se puede ver a la joven afectada rindiéndole declaraciones a unas autoridades que se presentaron. Y segundos más adelante en ese video se ven a esos mismos agentes de seguridad solicitando entonces a Frida Sofía que cuente su versión de los hechos. Según el relato entonces que dice Libertad Ojeda, asegura que ella estaba compartiendo con Frida Sofía en su departamento y esta de la noche a la mañana simplemente arremetió contra ella. Y según asegura entonces en el relato, prácticamente Frida Sofía se convirtió en una gata y comenzó a arremetarla. De hecho en su testimonio se puede ver como Libertad tiene varios rasgos en la cara, en el cuello y en otras partes de su cuerpo. Sin embargo por su parte Frida Sofía estuvo asegurando entonces que en realidad todo este altercado se produjo porque su amiga llegó en un estado inconveniente. Y asegura entonces que esta empezó a lanzar una serie de improperios en su contra por el simple hecho de que ella no quería salir a comer con ella. Lo cierto del caso es que a pesar de que se pueda decir de que Frida Sofía actuó por defensa propia, ella igual tiene que rendir cuentas ante las autoridades y tendrá entonces que presentarse en la corte el próximo 19 de septiembre, donde se revelará entonces que va a suceder finalmente en el caso de Frida Sofía. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.